Antes del fin de año, sin duda que la vamos a terminar. El gobierno provincial, como siempre, nos viene acompañando en lo que necesitamos. Muchas veces ponemos el dinero nosotros y después hay un reintegro de parte de la provincia. Pero siempre contamos con fondos provinciales para poder hacer, no solamente esa obra, sino que hemos hecho algunas viviendas con el apoyo de la provincia. Yo creo mucho en la articulación de lo público y lo privado. Y hemos conseguido fondos a través de asociados dormarios, de la fundación a redención y de la provincia. Y hemos hecho cuatro viviendas y a medida que nos vamos recomponiendo, vamos haciendo de a una vivienda para la gente que está en situaciones límites y situaciones de pobreza aguda. Y el hospital lo mismo. Ahí vamos a sacar un FOPF y una ayuda adicional del gobierno provincial y vamos a terminar el hospital, que falta muy poquito, que falta el equipamiento, una parte del equipamiento, digamos. Y tenemos un proyecto de hacer una ampliación del hospital, de un consultorio más y una sala de reuniones para médicos y gente. Bueno, hoy estamos usando la cocina para reunirnos cuando vamos, porque al ampliarlo nos fue faltando lugar para otra cosa. Pero sí, si Dios quiere, antes de fin de año, tenemos terminado eso. Siempre que venimos a Irribille, aprovechamos la posibilidad de poder hablar un poco del concierto nacional y provincial. Estamos en un año de transición, en un semestre de transición de cara a lo que va a ser tanto una elección a gobernador como una elección a presidente, donde uno empieza a ver perfiles, posibles candidatos, un escenario político en el cual mientras muchos piensan en ser o no ser, el resto tiene que seguir viviendo. Y en ese contexto, bueno, la Argentina sigue atravesando este 2014. La visión empresaria, cómo lo ve, hoy se está hablando, el tema de hoy es el tema de la posible entrada en default de la Argentina, cómo lo ve el empresariado, cómo ve lo que viene para 2015. Yo veo la situación argentina muy complicada, extremadamente complicada. Veo los índices de pobreza altísimos. Creo que este gobierno, como dijo el presidente Arrua, ha sido una década depredada. La Argentina, creo que pocas veces recuerdo que hayamos estado peor, probablemente con el gobierno del proceso y con este, digamos, económicamente y la situación del país ha sido distinta. Y te diría que hasta la libertad que tenemos los argentinos es parecida a la época del proceso. Si se quejaba el gobierno del proceso, yo me quejo de este gobierno, que no traes libertad ni siquiera para hablar. Habló el presidente Arrua, el capitán Nietzsche le dijo que hagan una elección para que pueda opinar. O sea, parecería que 4 personas en la Argentina pueden opinar sobre 40 millones. Yo creo que entrar en el default es como un poco lo que hablábamos antes. Cuando yo no pago mi cuenta, no pago mi tarjeta de crédito, no pago la cuota de alquiler, que entro en default. Entonces me quedo sin el pequito en la casa porque no pago, no tengo crédito para comprar nada. Esto es parecido a lo que le va a pasar a la Argentina, si no sirve a vivir con lo nuestro. Con el riesgo de que nos puedan incautar en el exterior fondos activos que tengamos en la Argentina en otro lado. Aviones, como la vez pasada la fragata. Esperemos que tenga la sensatez suficiente como para salir de esto, a lo cual fuimos llevados por una ineficiencia del gobierno en el manejo de los fondos públicos porque realmente ha crecido el número de pobreza y ha crecido el patrimonio de los funcionarios. Entonces estamos en una cosa totalmente de una inequidad total y de un manejo de los fondos públicos terrible. Yo tengo al lado de mi casa ya, se está transformando en un asentamiento porque la gente duerme en la calle, no tiene lugar donde dormir, no tiene para comer, yo tengo una persona que es un homeless, una persona que no tiene casa, que me espera todos los días, los fines de semana cuando yo llego, y yo le dupliqué lo que le daba. Y me dijo, cuando la plata que me daba yo compraba tres platos de comida, ahora diez platos de comida, ahora compro tres. Eso es la inflación, digamos, si el gobierno no quiere reconocer que es inflación. Entonces le di el doble, me decía, ahora compro seis. Antes, cuando me daba, compraba diez. Entonces la situación social es una situación que no sé cuánto tiempo más la Argentina lo va a soportar, porque es mayor, nosotros hemos aumentado en la municipalidad los fondos para asistencia social, ya la gente no le alcanza para medicamentos, no le alcanza para comida, no le alcanza para cubrir necesidades básicas. Y eso de seguir así no tiene un final feliz, porque la gente cuando no tiene para comer sale a la calle, no sale a la calle para protestar contra una política del gobierno, sale a la calle para gritar porque no tiene para comer, para dar a comer a sus hijos. Entonces cuando vos ves que ya hay chicos que se mueren de hambre o chicos que nacen a los seis meses y se mueren, los que están con una necesidad de no poder comer siquiera un pedazo de pan, estamos con un problema muy serio en la Argentina. Pero aparentemente el gobierno no lo ve, vos escuchás hablar a De Vido, a Capitanich, a la Presidenta, parecería que están viviendo en Estados Unidos y estamos viviendo en la Argentina, realmente no tienen ni idea de lo que está pasando. Y ante este análisis de situación en el contexto político y en el concierto de los nombres y los candidatos y las alianzas oficialistas y opositoras, el empresariado, ¿cómo ve lo que viene para 2015? Yo creo que el empresariado está expectante, creo que tenemos... Si me pongo de ejemplo a la provincia, vos entrás a Córdoba cuando viajás, cuando vengo de Buenos Aires, el único lugar donde te para la policía, te controla que tenga las cosas en regla, cada 40 kilómetros de la provincia de Córdoba, en otro lugar puedes ir a 200 kilómetros por hora, puedes ir a luces bajas, puedes ir con nada, no existe la policía. En la provincia de Córdoba es el único lugar que está, por lo menos, que yo veo y estoy orgulloso de que sea así, porque me considero parte de la provincia, ser intendente de la provincia. Yo creo que hay una serie de candidatos, pero tenemos que ver bien quién es, a quién vamos a votar en las próximas elecciones. Creo que tenemos que tener, no volver a equivocarnos. Este error de que Néstor Kirchner ha sido presidente fue un problema de Duvalde, de las otras podías haber sido candidato, podías haber sido presidente de la República si Duvalde hubiera querido, Duvalde se opuso y puso al candidato que quería por su enfrentamiento con Menem. Y hoy estamos pagando las consecuencias de un enojo personal. Es decir, cómo se maneja la Argentina, cómo es la democracia en la Argentina. Para los que viven en la provincia, ¿cuál es su expectativa también? Para los que viven en la provincia. Para los que viven en la provincia. ¿En qué sentido? En el sentido político va a haber elecciones, tal como va a haber en el concierto nacional, también en el concierto provincial. Y bueno, obviamente que la provincia de Córdoba no está ajena al contexto de la Argentina. Sí, pero tu pregunta está focalizada a quién veo yo como candidato. Sí, bueno, yo ojalá, lo he dicho cada vez que he tenido oportunidad, creo que la provincia de Córdoba ha dado políticos nuevos y yo creo que el doctor Paserini para mí sería el candidato para la provincia de Córdoba. realmente se lo he manifestado a él y yo voy a apoyar todo lo que esté detrás de Daniel Paserini, creo que es una persona distinta en política y ojalá sea el candidato de la provincia y ojalá sea el gobernador de la provincia, más allá de la afinidad que uno puede tener con un candidato determinado. Creo que es una persona honesta, trabajadora y yo me sumo a ese proyecto. Y en el orden nacional, realmente a mí el doctor de las otras es una persona que, te lo he dicho cada vez que tenemos una reunión, considero que es político, tiene experiencia, sabe lo que tiene que hacer y creo que la Argentina va a dar un salto importante teniendo a una persona como él en el gobierno nacional. Me queda preguntarle porque hablamos de lo nacional, hablamos de lo provincial y bueno, Inri Ville también va a tener elecciones en el 2015. No sé si en el cronograma provincial, en el nacional, si solo, eso lo determinará el intendente en el discurso de apertura de sesiones del año que viene. Pero, ¿qué pasa en Inri Ville? ¿Qué va a pasar con Marco Rodríguez? ¿Qué va a pasar con esta unión vecinal? ¿Hay un recambio? ¿Hay un deseo de continuidad? ¿No hay nada decidido todavía? ¿Cómo lo ve? Mirá, varias cosas. Primero, yo creo en la alternancia, yo no creo en los líderes esos que se perpetúan en el poder, ese tipo de 30 años, no creo en eso, creo que Inri Ville tiene mucha gente capaz de poder ser intendente del pueblo. Yo estoy convencido, te hablo yo de forma personal, de que yo y quiero que si la Ñepa se viene candidato a gobernador, la unión vecinal vaya con el peronismo en las próximas elecciones, con una alianza, y estoy trabajando para eso. Creo que el peronismo tiene mucha gente buena y creo que es la mayoría del pueblo. Me gustaría que tuviéramos una alianza y fuéramos juntos. Con respecto a mí en lo particular, yo te diría que falta un año y medio para que termine mi mandato, yo lo que me tengo que preocupar hoy es a ver cómo gobierno de acá al fin de 2015, que es una tarea ardua y complicada, digamos, porque si yo el año pasado pagaba la guinaldo y me quedaban en la cuenta de la municipalidad 700, 800 mil pesos, cuando pagué la guinaldo me quedaron 70 mil pesos. Entonces, ahí te está demostrando que ha crecido tanto el costo y el gasto que la plata que me subieron, los egresos fueron por el ascensor y los ingresos fueron por la escalera. La gente dejó de pagar sus contribuciones como las pagaba en el momento, digamos, si podíamos pensar que hay un 60% de gente que cumplía regularmente de sus compromisos, hoy ha bajado ostensiblemente eso. Y con respecto a las candidaturas, puedo ser yo candidato, pero ya te digo, yo creo en la alternancia y creo que no tenemos que hablar con el partido, pero si me preguntás título personal, podría ser candidato, tenemos que ver qué es lo que sucede. Creo que a pesar de esta puja o mal aprovechamiento de la situación política con el tema de la separación de Mariela y que mucha gente aprovechó, no la familia, pero mucha gente aprovechó, aprovechemos esto para ver cómo lo podemos bajar, creo que fortaleció mi imagen en el pueblo. Yo no he confrontado con nadie, he tratado de colaborar de todo punto de vista, no solamente en el caso de Matías, sino con cualquier persona que realmente necesita algo y creo que no ha habido una persona que haya venido a pedir un favor, una ayuda, tanto personal o municipal, que se haya ido con las manos vacías. Hemos tratado de ayudar a todo el mundo de todo punto de vista. Así que te diría, en principio no me gusta la alternancia, si aparece un candidato que es elegido por el partido vecinal, será el candidato. Y si me toca hacer a mí, evaluaré qué es lo que sucede acá, porque también hay una situación real y cierta. Las empresas hoy necesitan que su gerente general esté más encima de las cosas y si bien esto se puede llevar bien, porque tengo muchos colaboradores y en mi empresa también, hoy el esfuerzo cada vez es mayor y los años que uno tiene cada vez también son mayores. Entonces la energía que uno tenía en los 45, 50 años era la misma que uno tenía en los 66, 67, con lo cual por ahí podemos pensar que es una limitante. Pero se trabaja bien, la gente que trabaja conmigo está muy activa y sabe bien qué es lo que yo pienso con respecto a las cosas y decide muy bien cada vez que lo tiene que hacer.